Están tratando de que la gente a través del mensaje de texto, si lo vieron, se comuniquen con el Ministerio. ¿Ustedes lo han recibido? Yo no, Manuela lo recibió. ¿Y cómo reaccionó? Le impactó, quedó como shockeada cuando recibió el mensaje. ¿Hasta ahora qué novedades tienen del avance en la investigación y particularmente en lo que hace al seguimiento y el hallazgo de este hombre? Ninguna, ninguna. La causa sigue bajo secreto de sumario. ¿Qué credibilidad le dan a esta versión que, según algunos vecinos, habrían visto a este hombre merodeando la casa? Yo no la creo, porque para eso está trabajando la justicia. No creo que la casa... No, no creo. No creo que vaya a su casa. No debería ir a su casa. ¿Tienen información de dónde lo estarían buscando? Porque se hablaba en un principio incluso de la posibilidad de que estuviera en Bolivia, ¿no? Sí, en todos lados lo están buscando. Tiene alerta roja en Interpol. Pero bueno, se lo trabó la tierra.